Hoy en Ventaneando estamos encantados con la visita de la guapísima Rebeca de Alba que nos viene a platicar. A ustedes, gracias, gracias. Esta labor fantástica con su fundación que lleva a cabo en pro de las personas con cáncer. De hecho, su famosa venta anual para recaudar fondos será el 14 y el 15. Bueno, primero que nada, hola. Bienvenida. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí, todo el staff, mucho gusto. ¿Cómo están? Y a todo el público de Ventaneando. Siempre los veo, pero no había sido yo vista en Ventaneando. Me estoy viendo en un monitor con todos ustedes. Por primera vez, qué bueno. Sí, siempre hay una primera vez, ¿verdad, Danielito? 14 y 15 de noviembre de 11 de la mañana a 8 de la noche. Esto es en Fratina Polanco, que hace esquina con Calderón de la Barca, en Presidente Mazarik. Venta incluyente, todos están invitados. A la hora de ayudar, nada de que nada más voy a invitar un sector de personas. No, Orlando, durante 10 años todo el mundo ha sido y seguirá siendo bienvenido. Ahí compra su ropa Pedrito, ¿sí o no? Ahí en Fratina. Oye, Pedrito. Desde que la abrieron. Fratina abrió antes de que Mazarik fuera lo que es ahora. La primer tienda que se abrió en Presidente Mazarik fue Fratina. Exactamente. Y era una cosa, un lujo. Porque aparte en México no había importaciones, porque todo estaba controlada a la entrada. Exactamente. Y las dueñas de Fratina, de alguna forma, lo traían y entonces era una novedad. Las señoras no tenían que ir a París ni a Nueva York. Entonces me acuerdo de mis primeras visitas. No las he dejado de hacer, pero las primeras fueron muy duras. Entonces salía con una tristeza y con un desánimo y dije, tengo que darle la vuelta a esto y que esto me dé fuerza para entonces convertir como todo este sufrimiento que estoy sintiendo y esta tristeza o que no puedes dormir pensando, estoy en mi cama y estos niños están en estas camas de los años 70, ya son adolescentes, no caben en las camas, las mamás al lado toda la noche. Entonces dices, no, no, no puedo. Como hace falta todo eso, entonces me voy a poner la pila y voy a hacer todo lo que esté de mi parte en conjunto con mi equipo, bueno, y con la sociedad civil que se ha apuntado increíble, los medios también, para poder cambiar esa estadística y todo ese panorama. Entonces ya vas como con mucha pila y mucho entusiasmo. Claro, claro. Le das la vuelta porque es que si no te hundes y no puedes ayudar. Claro, sí. Oye, Rebeca de Alba siempre está pues con fundaciones, ayudando gente y todo, pero de repente a la gente le gustaría verte en un programa de televisión o en una obra de teatro. A mí también me gustaría verme en un programa de televisión. No, el teatro no actúo, tú lo sabes. Pero deberías, tienes todo el físico. Nada de actriz. Sí, eres muy simpática. Sí, guapa, llenas la escena. ¿Tú crees? Tengo cara de cine o de telenovela. ¿Te gustaría regresar a un programa de qué estilo? Este estilo está muy bien, evidentemente, muy bien. Sería maravilloso. No, a mí me encantaría regresar a la televisión. Nunca he dicho que no. Es simplemente que a lo mejor el nicho. ¿Tú te acuerdas? Sí. Pati era mi jefa y era la productora de muchas de las cosas que yo hice. O sea, el señor Raúl Velasco decía, tú lo que te diga Pati. Entonces, a mí me encantaba hacer las cosas que entonces hicimos. Me acuerdo que Pati un día me dijo, bueno, hoy terminas a las 2 de la mañana en el, bueno, no digo en la marca por el nombre del lugar. Y a las 6 de la mañana tienes que estar recibiendo al Puma en el aeropuerto. Y luego a las 8 en un desayuno, entrevistas a tal y tal. Y así era todo el día hasta la madrugada. Así es. Sí, sí, así es. No, pues así es. Así es. Lo hacíamos antes. Así es. Presionante. Sí, sí, así es. Y nada de que la red social para ahorrarte la visita. No, no, no. Ayer era ir a todo. A todo. Entonces, ya tenemos esa escuela. Ya tenemos esa escuela. Y luego ya el estar con los millennials, ¿no? Estar en esta nueva escuela, digamos, después de las redes sociales, nos enriquece aún más. Entonces, yo estoy abierta para regresar a la televisión. Porque, por ejemplo, la revista se te va muy bien tanto tiempo con un nuevo día que era muy bueno. Oye, fueron, gracias, fueron 5 años y luego renuncié. ¿Por qué? Para tener vida. Bueno. Es que la levantada sí estaba dura, ¿no? Sí. Pues, mira, a veces estaba bañando yo, pero ¿por qué? Me dolió, estoy súper cansada. Un viernes, ya después de 4 años, ¿no? Pero siempre lo hice con tanto gusto. Es un programa que en serio me hizo crecer muchísimo. Fue una enorme plataforma. Esa escuela al final, la televisión es escuela. A la gente no se le olvida. No, no. A la gente no se le olvida. No se le olvida. Eso quiere decir que fue bueno. Fue muy bueno. Pero sí me di cuenta que no tenía vida. Que dices, no puedo enterrar a mis muertos, no tengo Navidad, no tengo cumpleaños, se siente mal un familiar, luego puedo ir a visitar porque, bueno, no viven en la Ciudad de México. Sí. Y un día, pues, simplemente tomé la decisión de tener vida a mis, creo que eran 34 años de edad. Ya llevaba 18 años continuos en televisión, con 15 días de vacaciones al año. Para que el querido público vea que no es queja, pero así vivimos. Así estamos nosotros. Digamos que es una crónica del trabajo diario. Rebeca, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y te deseamos mucho éxito. Que no sea la única vez que vengo. Tú ves cuando quieras. Cuando nos des, cuando nos quieras. Pero un día a ventanar. O sea, vamos a acabarnos a todo. A ventanar. Ahorita de lo que estaban comentando me quedé. ¿De qué? Todo lo que están hablando. ¿Pero como de qué? Que si Maribel, pero que si el... ¿Sabes? Que qué guapa mujer. Uf, Maribel y luego José José. ¿Pero cómo no te quedaste con ganas de hacer comentarios aquí? Y los hice allá, pero no había micrófono. Ay, qué guapo. Pues un día vienes y cotorreamos. Sí, un día ventaneamos. Sí, vamos a ventanear. Como terapia para desahogarte también. ¡Sas, asas! ¡Sus, asas! Nos acabamos a César Costa. ¡No, no, no! Oye, no, no, para nada. No, no, no. Oye, César tiene esa parte muy simpática y divertida, ¿sí o no? Sí, sí. Esa es la parte. Hay que conservar de las personas siempre lo positivo. Ah, claro, siempre. Él tiene esa parte que es inolvidable. Por eso Nuevo Día también fue un hit. Claro. La pareja dispareja. Así es, completamente. Gracias, Rebeca. Gracias a ustedes.